36 minutos sobre las 2, donde la tarde suena la sintonía del Thunderstruck, la sintonía que utilizamos habitualmente para hablar de baloncesto. Hoy es miércoles, nos ocupamos del baloncesto federativo, nos ocupamos de la actualidad de la Federación Navarra de Baloncesto y por eso me acompaña hoy aquí en el estudio nuestra compañera Edurne Irigibel. Edurne, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. Encantada de contar un miércoles más la actualidad de la Federación Navarra de Baloncesto. Hoy comenzamos el programa anunciando una charla para entrenadores de baloncesto base, para escuelas de baloncesto Benjamines, que tendrá lugar el próximo jueves 6 de diciembre a las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Beriozar. Bueno, ya sabéis también que los entrenadores necesitan tanta formación como los jugadores, porque son los encargados de transmitir esos conocimientos a los chavales que empiezan desde su más tierna infancia a botar el balón. Así que todo el mundo a apuntarse. Cuéntame en qué va a consistir esta charla. La charla será impartida por Iñaki Cruz, entrenador superior director de los campus de la Federación Navarra de Baloncesto, y tratará de explicar cómo entrenar la coordinación, la preparación física y la técnica individual con un grupo de niños y niñas. La charla es gratuita y está dirigida a todos aquellos entrenadores o futuros entrenadores que quieran recibir la formación. Bueno, pues todo el mundo a apuntarse a la federación. Guardaros un huequito el 6 de diciembre a las 11 de la mañana para ir un ratito al Polideportivo Municipal de Beriozar a participar en esta charla formativa para técnicos. Bueno, cuéntame. Y bueno, cambiando de tercio, el pasado mes de agosto vio la luz un nuevo proyecto dentro del baloncesto navarro. Tras varios meses de rumores, la Fundación Navarra Baloncesto Ardoi dio un paso al frente y confirmó que esta temporada su equipo masculino competiría en Liga EVA. Para contarnos un poquito más sobre este proyecto tan iluselante para el baloncesto navarro, nos acompañan Jorge Conde, director deportivo de la Fundación Baloncesto Ardoi. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Y como anuncié el pasado miércoles, José Ignacio, he conseguido que también nos acompañe uno de los jugadores de Megacalzado Ardoi, Imanol Janices, también preparador físico del grupo de tecnificación de la Federación Navarro Baloncesto. Buenas tardes, Imanol. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que para nosotros el afrontar este nuevo equipo, esta nueva categoría, lo primero que sentimos es un reto, ¿no? Una nueva aventura en la que nos embarcamos y para la cual, pues al final nos hemos animado, sobre todo por la ilusión que percibimos un poco alrededor, ¿no? Tanto en los ámbitos de directivas, de jugadores, de entrenadores. Sí. Y lo que básicamente queremos plantearnos como reto para asumir esta nueva situación es el esfuerzo, ¿no? Al final yo creo que con trabajo y con esfuerzo es como se consiguen los retos y un poco, pues esa es la palabra que creo que define un poco, pues esta nueva situación, ¿no? Sí, ¿no? El esfuerzo. Sí. Y cómo ha empezado a desarrollarse el proyecto hasta la formación del equipo, es decir, ¿cuáles han sido los pasos que habéis dado desde que la Federación Navarra Baloncesto se puso en contacto con vosotros a principios de año hasta que se presentó el equipo en agosto? Pues sí, como bien dices, bueno, el primer paso lo dio la Federación Navarra Baloncesto, que se puso en contacto con nosotros para plantearnos esta posibilidad, también ofreciéndonos su ayuda a afrontar un poco todo el procedimiento. Y, bueno, pues a partir de ese primer paso que dio la Federación, pues la Junta Directiva de la Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, pues tuvo diferentes reuniones y diferentes... Buscó diferentes opiniones un poco, pues a ver cómo se podía afrontar este nuevo reto. Sí. Y, bueno, pues pasamos de tener un poquito de miedo al principio y de dudas a dar el paso adelante, a afrontar la situación y, bueno, pues a partir de ahí los pasos lógicos son un poco hablar con los jugadores que hasta ahora jugaban en el equipo de Primera División Nacional, que varios de ellos continúan jugando en el equipo de Liga EVA y, sobre todo, un poco el mayor trabajo es un poco buscar un grupo de voluntarios, de entrenadores del club que nos echen una mano y que nos ayuden un poco a llevar toda la parafernele que supone esto, ¿no? Entonces, gracias a toda la gente del club, pues pudimos poco a poco ir avanzando pasos y culminar un poco también, pues con la incorporación del entrenador, de Héctor Alonso en este caso, con el cual estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos eche una mano. Sí. José Contreras, presidente de la Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, afirmó en la presentación del equipo que habíais pasado de la indecisión a la ilusión. ¿Qué problemas concretos encontrabais para tener un equipo en Liga EVA? Sí, a ver, en principio yo creo que podemos resumir nuestras dudas o nuestra incertidumbre en dos aspectos, ¿no? Por un lado, el tema económico, lógicamente la Fundación Navarra Baloncesto Ardoi tiene como finalidad el fomento del baloncesto de base en categorías de formación, etc. Y no queríamos hipotecar esos objetivos o esa filosofía con algo que no pudiéramos cubrir, ¿no? Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue asegurar un poco la solvencia económica de poder afrontar el proyecto. Y luego, por otro lado, las otras dudas podían venir un poco con el nivel deportivo. Más que porque no tuviéramos nivel deportivo, por el desconocimiento de cuál iba a ser el nivel de la categoría, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras dudas que tuvimos. Una vez solventada la solvencia económica, gracias al patrocinador Megacalzado, al cual queremos desde aquí agradecer su patrocinio, una vez superados esas dificultades, el nivel deportivo lo afrontamos con las garantías de saber que la gente iba a trabajar mucho, de que íbamos a contar con mucha gente que se iba a incorporar al proyecto y, bueno, pues un poco esa, quizás, posición de pivot que puede ser un poco las mayores carencias, igual en el baloncesto navarro, igual actual, pues, bueno, las solventaríamos con otras cosas como esfuerzo, como trabajo, como entrenamiento, etc. Con Megacalzado Ardo y en Liga EVA se completa un peldaño más dentro de la pirámide del baloncesto navarro. Liga EVA implica una gran responsabilidad. ¿Cómo habéis asumido esa responsabilidad? Sí, pues como bien dices, es una responsabilidad. Y para asumir una responsabilidad, lo primero que tenemos que tener nosotros desde la Fundación es compromiso. Compromiso y trabajo. Al final, nosotros podremos llegar hasta donde lleguemos, pero tendremos que hacerlo con la máxima ilusión, el máximo trabajo y el máximo esfuerzo posible. En el caso de que, habiendo afrontado la situación con el máximo compromiso, trabajo y dedicación, si no conseguimos todos los objetivos que nos propongamos, pues tendremos la conciencia tranquila y un poco el conocimiento de que hemos hecho todo lo posible para intentar que salga adelante. Sí, y podríamos decir, Jorge, que uno de los principales objetivos de la consolidación del equipo es facilitar a los jugadores jóvenes el poder llegar a la élite del baloncesto. Desde la Fundación Baloncesto Ardoi, ¿cómo trabajáis para conseguir este objetivo? Sí, a ver, en principio, esto es un tema que se puede abarcar de manera muy extensa. Nosotros, en principio, desde la Fundación Ardoi, como te digo, tenemos como principal objetivo el fomento del baloncesto de base. Y con todos los chavales y chavalas un poco de Cizur y un poco gente también que pueda venir a incorporarse a los equipos, lo que tratamos de intentar es ofrecerles una formación integral, ofrecerles una mejora continua al nivel deportivo y una formación también en valores, un poco en rutinas, en capacidad de autosuperación, etc. Esa es la base del baloncesto en Cizur y en Ardoi, aunque bien es cierto que gracias a este equipo hemos aumentado un poco lo que abarcamos en cuanto a gente para poder incorporar y gracias al programa de tecnificación de la Federación Navarra de Baloncesto tenemos otros jugadores que no empezaron en Ardoi, que podemos llevar un seguimiento muy cercano a ellos hablando un poco con los entrenadores, con los preparadores, etc. de la Federación Navarra de Baloncesto. Sí, como dices, contar con un equipo en Liga EVA puede ser un referente para las categorías de equipos inferiores y quizá una rentabilidad deportiva para la cantera de jugadores de la Fundación. ¿Con cuántos equipos contáis actualmente? Sí, pues a ver, actualmente, si no me equivoco, tenemos 28 equipos que compiten en las ligas de la Federación Navarra de Baloncesto y en categorías también de Federación Española, de los cuales son 13 equipos masculinos y 15 equipos femeninos. Y sí que me gustaría resaltar que tenemos un 29 equipo que hemos denominado PsicoBasket y que está un poco dentro de nuestro programa de integración en el que hemos comenzado este año con un equipo con chicos con discapacidad en diferentes aspectos y estamos muy orgullosos y muy contentos de poder llevarlo a cabo. Eso, como nos cuentas, Jorge, entre los objetivos que persigue la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi están el desarrollo del baloncesto en Cizur Mayor y en Navarra y la integración de personas mediante esta labor. Concretamente, ¿qué actividades lleváis a cabo? Sí, pues un poco complementariamente al tema del baloncesto federado y un poco a la promoción del baloncesto como actividad regular, tenemos un programa de integración de inmigrantes y de ayuda a discapacitados. Entonces, en este sentido, pues tenemos a dos chicos de Senegal que hemos acogido y estamos ayudando a salir adelante gracias al baloncesto y una chica de 10 años también que incorporamos el año pasado. Y en el programa de ayuda a discapacitados, pues hemos lanzado este equipo de PsicoBasket en el que incluimos a chavales de diferentes edades que son disminuidos a nivel intelectual y bueno, tratamos de con el baloncesto y con el deporte en general darles una vía escape y una salida para que tengan una actividad alternativa. Además, en la Fundación Baloncesto Ardoi estáis de enhorabuena porque el Gobierno ha otorgado la medida de plata al mérito deportivo a su fundador, José María Pombo, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del baloncesto en Cizur Mayor. ¿Cómo habéis recibido la noticia? Bueno, pues lógicamente con muchísima ilusión y muchísima alegría. Al final, José María para nosotros es casi como un padre, ¿no? Es nuestro fundador y consideramos que es un reflejo en el que se puede fijar mucha gente ya que es una persona que ha dedicado 30 años de su vida a formar un club de baloncesto, a transmitir su ilusión y sus ganas porque los niños hicieran deporte y bueno, pues creo que es un premio muy merecido para José María y en este caso, pues sí que me gustaría también agradecer al Ayuntamiento de Cizur Menor que fue un poco quien el impulsor de la idea de proponerlo y felicitar a José María por semejante galardón. Y bueno, como trabajo en la Federación de Baloncesto, me gustaría preguntaros cómo percibís el trabajo desarrollado por la Federación. ¿Podríamos hablar del programa de tecnificación, en qué se concreta el programa? A ver, nosotros tenemos en consideración muy alta el trabajo que está realizando la Federación Navarra de Baloncesto. Creemos que explota al máximo los recursos con los que cuenta, creemos que abarca todas las necesidades que requiere la masa social en cuanto a baloncesto se refiere y estamos muy agradecidos a su labor. En cuanto al programa de tecnificación, es un programa creo que si no exclusivo o casi exclusivo en el que combinan un poco la formación de jóvenes talentos con técnicos expertos tanto en preparación física como en preparación técnico-táctica con los entrenamientos que tienen esos chavales y esas chavalas en sus clubes. Y creemos que es una manera muy válida y muy buena para que esos chavales puedan formarse como jugadores y crecer en ese sentido. Y vamos a hablar del equipo, me ha calzado Ardoi. Está compuesto por diferentes tipos de jugadores, con diferentes habilidades físicas y técnicas, unos procedentes de Primera Nacional del año pasado, otro grupo de jugadores procedentes del programa de tecnificación. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo? Bueno, pues como dices, al final el equipo es un grupo que se ha formado con una base del equipo de Primera Nacional del Ardoi y pues lo hemos intentado reforzar un poco con jugadores de dos tipos, digamos. Por un lado, gente veterana que puede aportar un poco esa experiencia, esa habilidad un poco para afrontar situaciones complicadas en momentos difíciles y por otro lado, pues esas jóvenes promesas que vienen por abajo pegando fuerte y que consideramos que pueden utilizar también ellos el equipo y el resto de compañeros para mejorar, para dar ese salto adelante que necesitan y bueno, quién sabe si llegar un poco hasta la élite, ¿no? Y además también el bloque del año pasado en los jugadores de Nacional que actualmente seguimos jugando, unos cuantos de ellos tenemos la suerte de poder seguir jugando en el equipo y reforzados con los que ya ha comentado Jorge, pues hemos hecho el bloque actual. Exactamente, el bloque hoy por hoy cuenta con sobre 14 jugadores que al final, pues bueno, a los partidos van unos, otros van otros y de los 14 jugadores, si no me equivoco, 7 ya jugaban el año pasado en el equipo de Primera División, entonces sí que podemos decir que la base del equipo es el equipo de Primera División Nacional el año pasado. Sí, uno de los jugadores es Íñigo Campos, alero de 16 años, muy jovencito. Podríamos decir que es uno de los jugadores navarros más destacados de los últimos años. Parece que por su potencial Íñigo Campos puede ser uno de los jugadores importantes del equipo del LEF Oro del Basket Navarra Club en el medio plazo. A ver, Íñigo es, como bien dices, un jugador joven, al final es un chaval de 16 años, que es junior de primer año, y su evolución yo creo que va a depender mucho de él mismo, creo que él, siendo ambicioso, puede llegar a cumplir con los objetivos que se proponga y creo que es un chaval que tiene posibilidades. Lógicamente no debemos olvidarnos que además de Íñigo Campos, pues al final no hemos podido contar con ellos, pero sí que en un principio pretendíamos poder contar con gente como Javi Lacunza, que este año ha ido a la Liga Universitaria, a la NCAA, a jugar con una beca universitaria, o como Julen Velasco también, que era un jugador que el año pasado estaba emburlada y que ha ido a estudiar a Bilbao y que está jugando en Santurchi, en Liga EVA también. Entonces, bueno, pues hay varios jugadores que vienen de ese programa de tecnificación y que, bueno, pues que dentro de las posibilidades y las necesidades del equipo, pues podremos contar con ellos. Además, habla de que lo importante es la ambición en el caso de Íñigo Campos y yo como compañero de su equipo puedo decir que la tiene, que es un chaval trabajador y, es más, tengo la suerte de poder entrenar en el programa de tecnificación como preparador físico y os puedo decir y garantizar que es un currela, es un currela. Despacio, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, porque es el mejor camino, ¿no? Eso es. Para estas cosas. Tampoco meterle la presión de decirle, eres la estrella, eres el futuro rey del baloncesto en Navarra. Sin ninguna duda. Vaya a ser que se lo crea, ¿no? Eso está clarísimo, que vaya despacio y poco a poco. Y además tiene la cabeza muy bien amueblada o por lo menos sus padres le apoyan en todo lo que pueden y eso es fundamental en la evolución de cualquier jugador. Sí, sí. Y imagino que para vosotros los jugadores, Imanol, es un privilegio poder jugar en Liga EVA. Además, para ti debe suponer una doble satisfacción porque es la Fundación Baloncesto Ardoi donde has crecido como jugador. Sin ninguna duda. Muchísimos años dedicados al baloncesto a la Fundación como entrenador, como jugador y, bueno, uno de los retos de todo jugador es llegar lo más alto posible y en este caso, pues, si lo puedes hacer con el club de toda tu vida, pues, qué mejor manera, ¿no? Que te den la posibilidad. Desde aquí al final les doy las gracias porque es un reto que nos han puesto encima de la mesa y, bueno, que asumimos con ilusión. Y para aquellos chicos y chicas que están empezando a jugar a baloncesto y que, bueno, les gustaría ir ascendiendo de categorías, cuéntanos, Imanol, ¿cómo fueron tus inicios en el baloncesto y tu salto a Liga EVA? Bueno, yo creo que como todo niño adolescente, entre 10 y 13 años, pues, empecé con el fútbol, era portero de fútbol y, bueno, pues, no se me daba mal, pero cayó enfermo, me dijo el médico que tenía que hacer un deporte de interior y comencé a jugar a baloncesto y, bueno, pues, a base de entrenamiento y de meter muchas, muchas, muchas horas, pues, conseguí jugar donde juego actualmente, que, bueno, pues, dentro de lo que… de las posibilidades que hay en Navarra, pues, no está mal. Sí. Ahora, Megacalzador Doy es un referente del baloncesto navarro. Como pueden ser Básquet Navarra Club o Unión Navarra Basket, los medios de comunicación hacen un seguimiento de vuestros partidos. ¿Cómo lleváis el que seáis conocidos por la sociedad navarra? ¿Y las chicas, Imanol? ¿Os paran por la calle? ¿Ligáis más ahora? En absoluto. Ni se liga más ahora, ni se ligaba más antes. Al final, los medios de comunicación dan un seguimiento muy… bueno, los lunes sale la crónica de los partidos y, bueno, no la vida en ese aspecto para nosotros no ha cambiado en absoluto. O sea, seguimos… Aunque famosos todavía no. Todavía. Todavía. Todavía no somos, ni dudo, y dudo mucho que lo seamos algún día. Aparte de tu faceta de jugador, eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De hecho, en la reciente publicación de la revista 625 has escrito un artículo sobre la preparación física en el baloncesto. ¿Podrías contarnos a grandes rasgos cuáles son las claves en la preparación física del jugador de baloncesto? Bueno, pues al final son… aparte del trabajo físico, el alimentarse bien, el entrenar mucho, son claves. En el aspecto físico lo más importante quizás sería trabajar bien la fuerza y la resistencia de una forma mixta, que al final son las cualidades en las que se basa el baloncesto. Sí. Y, Manol, tu carta de presentación en Twitter es Aprendemos cuando nos emocionamos, no cuando repetimos. Nunca jamás. ¿A qué te refieres? ¿Esta frase está relacionada con tu faceta de jugador o…? Es con mi forma de pensar. Yo soy profesor de educación física y como tal creo que repetir por repetir no tiene sentido a nivel educativo. Entonces me parece que es mucho mejor llegar al alumno de una forma más emocional que no a base de la repetición. Y luego el hecho de nunca jamás, pues al final nunca jamás es en la película de Peter Pan, es el lugar donde viven, donde nunca crecen los niños y lo relaciono un poquito con lo que yo hago actualmente, que es jugar a baloncesto. Y es la filosofía de que siempre hay que pensar como un niño, nunca hay que dejar de jugar y nunca… Siempre hay que tener esa ilusión por jugar y por pasárselo bien y disfrutar con todo. Bueno, la verdad es que… Muy interesante. Interesante charla, ¿eh? Esta gente de la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoy está muy preparada para la vida moderna, ¿eh? Hemos tenido dos oradores, ¿eh? Hablan fenomenal. Sí. La verdad es que es un proyecto muy bonito, es un proyecto integrador que nos gusta también y sobre todo, bueno, es un proyecto con vistas a muy largo plazo. ¿Tenéis alguna aspiración así de futuro? No sé, a mí se me ocurre un gran club ACB, una cosa así o no. Bueno, en realidad ahora mismo no nos planteamos esas aspiraciones. Al final lo que queremos es ir paso a paso… Y ganar el sábado. El sábado tenemos un viaje hasta Salamanca en un partido complicado en el que yo creo que tenemos opciones de competirles y llegar al final del partido con opciones de ganarlo y eso es lo único que pensamos ahora mismo deportivamente. Bueno, pues queremos agradeceros Jorge y Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Edurne, ha sido un placer, ¿eh? Una semana más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. La semana que viene, adelanto, vendrá Agustín Alonso, presidente de la Federación Álvaro Uncesto, a contarnos un poco más cuáles van a ser los retos de la Federación para la temporada siguiente. Pues aquí os estaremos esperando. Muchísimas gracias, Edurne. Y a todos vosotros, contaros que mañana estamos de vuelta aquí a partir de la 1 y 5, como siempre. ¡Hasta mañana!